huff este es nuevo jajajaja what the fuck weow digo ay de aaaah gordys yaaaaaaaah ay eso como te voy a decir wey pa que no para que ir a wu esto va a estar bien cabrona para que no le anden callando el palo a la mamá del fer si se acuerdan de torties se van a acordar de GORDIIS I love you gordys ¡El labio! ¿Dónde está el pedo? ¿Está cagando? ¿Estás grabando todo tú? ¡El labio actúa como bien normal si lo tosieron un cabrón! ¡No puedes jugar! ¡Yá! ¡Déjame jugar! No te voy a dejar de jugar ninguno ¡Pase! La pago La copo Tidiri